La dura jornada llegaba a su fin con la visita del ministro de Interior. Juan Ignacio Zoido exponía su agradecimiento a todos los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia por la excelente labor desarrollada. Yo quiero de verdad darle las gracias a todos ellos por el esfuerzo y sobre todo porque han sido todos juntos trabajando con coordinación los que le pueden llevar la tranquilidad al ánimo a todos los vecinos de toda esta comarca. Destacó la eficacia del sistema, la organización y la unión que han demostrado en momentos tan difíciles. Tenemos un gran sistema y hemos demostrado en circunstancias tan adversas como esta cómo se coordinan todos los servicios de seguridad, de protección civil y al final el cuerpo de bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional, todos en aras a conseguir la mayor eficacia y la mayor fortaleza de todo un sistema. Un día para olvidar. Los daños materiales han sido grandes, aunque sin duda el fallecimiento de una joven de 27 años de nacionalidad rumana ha sido lo más triste de esta jornada. Aumentar también las posibles pérdidas que han tenido muchas personas en sus enseres, en sus viviendas o también incluso en algunas de las fincas que se han visto afectadas y es cómodo también acompañar en el sentimiento a la familia de las víctimas que en una zona comercial pues ha perdido la vida. Ahora es momento de contabilizar daños y de mirar hacia adelante. Pues ayudarles y decirles que el Gobierno de España estará en el ámbito de sus competencias para que puedan resolverse cuanto antes todos y cada uno de sus problemas. El presidente Rajoy se lo decía al alcalde cuando lo acabo de saludar que me había trasladado un abrazo muy fuerte para él y sobre todo porque hoy he estado en contacto permanente con él, mañana tarde, incluso esta noche, porque está siguiendo al momento todas las incidencias que han estado sucediendo. El alcalde de Estepona también ha recibido el apoyo de su majestad, el rey don Felipe, que le ha llamado en persona para interesarse por la situación y ofrecer la colaboración de todos los organismos del Estado. Gracias. 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 Gracias.